Te siento bien, te siento mal 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 Si sube y baja no puedo parar Si sube y baja no puedo parar No me preguntes, hola, ¿cómo estás? Mientras me pudo, tirado en el sofá Tengo todo día para balear Lejame algo y no salir jamás Me siento bien, me siento mal Ondonado, chastorado Me subo y baja, no puedo parar Me subo y baja, no puedo parar Me subo y baja, no puedo parar Me subo y baja, no quiero terminar Me subo y baja, no puedo parar